Santo Aleluya Quiero habitar En tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Quiero habitar En tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Oh si tu no vas conmigo Señor No me pienso mover mi Dios amado Adoramos tu presencia Rey Oh si adoramos mi Dios Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Adoramos tu presencia mi Rey Vivimos para adorarte mi Dios Amamos este momento En esta hora mi Dios Donde podemos honrarte Darte la gloria La honra El poder Y la alabanza Que solo tu te la mereces Mi Rey Gracias Señor Porque hasta ahora Tú nos has guardado Padre Y no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inunde mi interior Y no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inunde mi interior Y no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inunde mi interior Y no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inunde mi interior Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No quiero llegar No voy a llegar Te adoramos Rey Te bendecimos mi Dios Bendito sea tu nombre Jesús Te adoramos en esta hermosa Y gloriosa noche Señor Porque tu eres un Dios de poder Y tu eres un Dios de misericordia Gracias Jesús Y tu eres un Dios bondadoso Por eso en este día Te adoramos Bendito sea tu nombre Te amamos Rey Te adoramos Te adoramos Jesús Conviértete en un adorador Para el Señor En esta noche Ahí en el lugar Donde tu estés Adórale con espíritu Y en verdad Oh, te adoramos Oh, te adoramos Jesús Oh, somos tus hijos Aba Padre Oh, somos tus hijos Aba Padre Oh, somos tus hijos El Padre Buscador adores Que le adoren En espíritu Y en verdad El Padre Buscador adores Que le adoren En espíritu Y en verdad El Padre Buscador adores Que le adoren En espíritu En espíritu Y en verdad El Padre Y en verdad En espíritu Y en verdad Adoradores Que le adoren En espíritu Y en verdad Queremos ser Queremos ser Aquellos Que el Padre Busca Queremos ser Aquellos Que el Padre Busca Queremos ser Aquellos Que el Padre Busca En espíritu En espíritu Y en verdad En espíritu Y en verdad Adoradores Que le adoren En espíritu Y en verdad En espíritu Y en verdad En salud En salud Que le adoren 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 Que el Padre Están Que le adoren Están Que le adoren En espíritu Y en verdad En el día De amar En tu hermano No te cuido De la misma manera Que no te cuido En si Que te cuido Amado En esta noche Padre Que tú Y en verdad En espíritu para llevar a todas aquellas personas que están esperando una palabra de Dios. Oh, mi alma te anhelá y aún mi carne te desea Oh, mi alma te anhelá y aún mi carne te desea Oh, mi alma te anhelá y aún mi carne te desea Oh, mi alma te anhelá y aún mi carne te desea Oh, mi alma te adoro, Padre Santo te adoramos, Jesús te adoramos, Jesús bendito sea tu nombre y bendita sea tu gloria tú eres nuestro refugio nuestro castillo nuestra roca nuestra salvación tú eres nuestra gloria Oh, mi alma te adoramos, Jesús nada se compara a tu santidad, Señor tú eres digno impresionante poderoso tú eres único nada se compara a tu santidad, Señor tú eres digno tú eres digno impresionante poderoso tú eres único tú eres único Oh, te adoramos, mi Dios bendito sea tu nombre bendito sea tu nombre te adoramos, te bendecimos, Señor Gracias, Señor Jesús. Les saludamos en este día en el nombre del Señor y para nosotros, como siempre, es un placer poder estar con ustedes a través de este medio cibernético. Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos permite de poder llegar a tu tableta, a tu teléfono celular inteligente o quizás a esa pantalla del computador. Damos gracias a Dios porque en medio de toda esta pandemia, Dios ha sido más que bueno dándonos la oportunidad de poder proclamar el evangelio a través de la línea cibernética. Hoy quiero decirte somos la iglesia Juan 8 7, una iglesia en línea para este tiempo tan difícil. Somos una iglesia que declaramos que Jesucristo es el Señor, que Dios está todavía en control y que sabemos que el Dios de los cielos es más que poderoso para podernos ayudar en medio de esta terrible y caótica situación. Hoy en las noticias presentaron que han muerto más de 93 mil personas y que en la ciudad de Nueva York hay aproximadamente 23 mil fallecidos por este COVID-19. Eso no quita que Dios sigue siendo un Dios de poder. Se pudo escuchar a través de los noticieros que quizás las iglesias no se puedan abrir hasta junio 26, pero algo que podemos nosotros decirles que nunca antes se había escuchado tanto mensaje, tanta predicación. Nunca antes Dios había inundado, es mejor dicho, invadido las redes sociales para proclamar este mensaje. Así que estamos más que felices que aunque las puertas del infierno se han levantado contra la iglesia en medio de esta pandemia, todavía Dios sigue en control y podemos seguir proclamando esta palabra. Hoy te invito a orar un momento por medio y a favor de esta situación que está afectando nuestra nación y 150 países de la misma manera. Te invito a orar, Padre nuestro que estás en los cielos. En este día venimos delante de ti, reconocemos que tú eres el Dios de poder y el Dios de misericordia. Hoy oramos, Señor, en el nombre de Jesús y venimos a favor de esta pandemia a pedirte y a suplicarte que puedas intervenir, que te acuerdes de nosotros, que tu misericordia nos alcance, que tú puedas sanar la tierra. Tú eres el Dios de bondad, tú eres el Dios de bondad, tú eres el Dios de bondad, no te sorprendió nada de esto, tú estás en el futuro y ya tú sabes lo que vas a hacer a favor de esta pandemia. Hoy oramos por aquellos que están enfermos, clamamos por aquellos que están en ventiladores. Pedimos, Señor, que tú puedas sanar a cada uno de los hermanos que están en este día convaleciendo. De igual manera, hazlo con cada ser que esté enfermo de esta pandemia. También oramos, Señor, en este día por cada ministro, cada predicador, cada uno de esos que han sido afectados por esta difícil tarea de la pandemia, caminando día a día entre nosotros y haciendo daños y tocando puertas aún con la muerte. También te pido, Señor, por aquellos que han perdido familiares, que tú extiendas tu mano de poder, que le puedas dar paz en medio de la tormenta. También te ruego por los médicos, los paramédicos, ruego por los enfermeros. Te pido, Señor, que tú bendigas cada bombero, que tú bendigas, Señor, cada soldado, cada policía, cada primer socorrista, que tú extiendas tu mano. Oramos por cada científico que busca una cura para esta pandemia. Clamamos por los fármacos, oramos, Señor, por todos aquellos que están en poder y en autoridad, cada presidente, cada gobernador. Para que puedan tomar las decisiones correctas. También oramos, Señor, por los camioneros, por los empleados de supermercados y almacenes. Oramos por aquellos que trabajan en las bodegas. Clamamos por aquellos que trabajan en el transporte público. En fin, te pedimos que extiendas tu mano de poder sobre la humanidad. Son 150 países afectados, pero tú eres el Dios de poder. El salmista dijo, Magihová envió su palabra y lo sanó de la ruina. También tu palabra dice que tú lo sacaste con plata y oro. Y no hubo ni uno solo enfermo en medio de aquel éxodo en el desierto. Por tanto, te pido, buen Dios, que extiendas tu mano de poder. Tu palabra dice que por tu llaga fuimos curados. Así que rogamos por aquellos que están convaleciendo. Por aquellos que se pueden infectar. Por aquellos que necesitan que tú los cuides y los protejas. Hoy simplemente oramos y te pedimos, Dios, que te acuerde de nosotros. Acuérdate que la tierra es tuya. Acuérdate que somos criatura. Acuérdate que somos polvo. Tu palabra dice de Jehová en la tierra y su plenitud. El mundo y los que en ellos habitan. Por tanto, te pido, Dios, que intervengas. Que tu poder se deje sentir. Que rápidamente encuentren la cura para esta pandemia. Y que todo esto sea simplemente una historia más en los anales del mundo. Te pido, Señor, que sea simplemente un capítulo negro más en la historia del mundo. Porque tú manifiestas tu poder y solo tú nos puedes ayudar. Por tanto, oramos en el nombre de Jesús y te decimos amén y amén. Qué bueno es el Señor. Te invito en este día a buscar la Biblia si eres tan amable. Y yo voy a leer de primera de Samuel, el primer tratado de Samuel, el primer libro de Samuel. Y yo voy a leer del capítulo 1, unos cuantos versículos. Primera de Samuel, capítulo 1. Y yo voy a leer del verso 9 al verso 19. Yo voy a leer en la versión más popular entre los evangélicos, que es la Reina Valera Revisión del año 1960. Y con mucho temor y reverencia, yo me acerco a la Escritura en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo votos diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignaren mirar a la aflicción de tu sielva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sielva, sino que dieres a tu sielva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía y Elí la tuvo por la hebrea. Entonces le dijo, Elí, ¿hasta cuándo estarás hebrea? Dijiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni citra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sielva por una mujer limpia, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ven paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sielva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elí cana se allegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Palabra del Señor. La pastora angélica con ustedes. Y yo le voy a pedir al pastor que me vaya leyendo los versículos uno por uno, pero que me la lea en la Biblia, Palabra de Dios para todo. Así es. Después de comer, Ana se levantó calladamente y se fue a orar al santuario. El sacerdote Elí estaba sentado en una silla cerca de la puerta del santuario del Señor. Qué bonito es ver que Ana, pastor, se levantó calladita y se retiró de la mesa sin que nadie se diera cuenta. Qué lindo. Porque ella tenía una necesidad en su corazón. Y dice que ella se levantó y que fue al santuario donde ella sabía que iba a tener paz en su corazón. Porque ella estaba amargada. Así es. Dice que ella estaba con una pena en su corazón. Y ella sabía que al único sitio donde ella podía ir y refugiarse con el Señor, calladamente, secretamente, entregarle su problema a Dios, era en el santuario. Así es. Qué bonito es saber que ella sabía dónde tenía que ir en ese momento. Wow. Y más bonito es que Elí estaba en el santuario también. También se ha dado cuenta usted, pastor, que siempre para los cultos de oraciones, siempre hay uno o dos o tres personas. Así es. Cuando hay que orar, la gente no le gusta orar. El culto menos visitado en las iglesias, lamentablemente, es el culto de oración. Así es. Cuando sería uno de los cultos más poderosos. Porque una iglesia que ora y clama al Señor es una iglesia que va de victoria en victoria. Así es. Pero ella estaba ahí, estaban ellos dos solitos. Ella se fue, se retiró calladamente, no dijo, como muchas personas dicen, oh, no te puedo atender porque tengo que ir orar. Oh. Estuve orando. No, ella lo hizo en silencio. Así es. Ella quería hablar con Dios en silencio y se retiró en silencio para irse a conectarse con el Señor. Wow. Porque ella tenía una necesidad. Y ahí estaba Elí. Elí siempre estaba en el templo. Así es. Siempre estaba en el santuario. Podemos seguir en el segundo capítulo. Versículo 10. Sí. Ana estaba muy triste y lloraba mucho mientras oraba al Señor. En estos momentos que estamos pasando ahorita de tristeza, malas mujeres por los cambios hormonales y todo, pues a veces tenemos, nos afligimos más. Así es. Porque nosotras somos mamá, somos madres, somos hijas, en mi caso soy pastora también. Tenemos más cosas porque nos afligimos y es normal que uno se sienta afligido en este tiempo ahorita de esta pandemia mundialmente. Estamos viviendo tiempos muy, tiempos muy inciertos, tiempos que no sabemos lo que va a pasar. Solamente el Señor sabe lo que va a pasar. Y Ana estaba muy triste, ella lloraba mucho. Ella, mientras ella estaba orando, ella le estaba orando al Señor. Cuando tú tengas una petición, tú tienes que orarle al Señor. Cuando tú tengas, estés triste, tú tienes que orarle al Señor, tú tienes que entregarle al Señor tu tristeza. Así es. El único que te va a poder entender, el único que va a poder llenar ese vacío es el Señor. El Señor está dispuesto a escucharte. El Señor no se va a cansar. Que tú le ores, que tú le digas, Señor, esto es lo que me molesta, yo le entrego en tus manos. Ahora este problema deja de ser mi problema y ahora se convierte en tu problema. Padre, no sé cómo lo vas a hacer, pero yo sé que tú vas a intervenir en esto. Yo sé que esa tristeza, Padre Santo, tú me la vas a quitar porque tú me das una paz que el mundo no me la puede dar. Ni siquiera tu esposo, ni los hijos, ni el trabajo, nadie te puede dar esa paz. Así es. Cuando tú estás triste y tú te acercas al altar del Señor, es porque tú tienes una necesidad que solo Dios es el único que te puede ayudar. Así es. Nadie más te puede ayudar. Entonces, cuando te sientas así, retírate en un lugar o ve a la iglesia. Eso es así. No hay un mejor sitio que tú ir a la iglesia cuando las iglesias otra vez van a abrir porque no se van a quedar cerradas. Cuando tú te sientas así desesperada, no hagas el error que hacemos mucho. Muchos de los cristianos, cuando están en prueba, ¿se quedan en la casa? No, no, no. Tú tienes que ir a la iglesia, tienes que retirar, tienes que irte al santuario. Ahí calladito, tú le entregas a Dios tu preocupación, lo que tú necesitas que el Señor haga por ti. No es que el Señor no sabe cuál es tu prueba ni cuál es tu tristeza. El Señor lo sabe todo. Antes que salga la palabra de tu boca, ya Dios la sabe. Pero a Dios le gusta que tú le digas, que tú reconozcas que no es por ti, sino que es el Señor que te va a ayudar a ti en las pruebas. Que Él es el único que puede sanar tu corazón. Nadie más puede darte esa paz. Nadie te puede dar la paz que Dios te la da. Ni tampoco nadie te la puede quitar. Así es. Así que tú tienes que adueñarte de esa paz que solo el Señor te la da. Solamente el Señor lo puede hacer por ti. El once, pastor. Le hice una promesa a Dios diciendo, Señor Todopoderoso, mira lo triste que estoy. Acuérdate de mí. No me olvides. Si me concedes un hijo, te lo entregaré a ti. Será un nazareo. No beberás vino ni bebidas embriagantes. Y nunca se cortará el cabello. ¡Wow! Esa palabra está bien poderosa, pastor. Y eso le voy a dar un consejo a todos ustedes que me miran. Hermano, por amor a Dios. Si usted le hace una promesa a Dios y usted no la va a cumplir, por favor, no la haga. Así es. Porque Dios no se olvida. ¿Cuántos vienen enfermos y el Señor los sana y se van? ¿Cuántos le piden un trabajo al Señor y el Señor le da el trabajo y no vuelven a la iglesia? Así es. ¿Cuántos le dicen al Señor? Si tú me das ese dinero que yo estoy esperando, me mandan ese cheque, te voy a diezmar y no diezman. Así es. Ni siquiera le dan una ofrenda especial al Señor. Entonces, si tú sabes que tú no vas a cumplir con lo que tú le has prometido al Señor, mejor calla. Así es. No le prometas cosas que tú no vas a cumplir al Señor. Porque el Señor se lo toma en serio. Así es. Entonces, dice todo, ok. Dice también, ella estaba muy triste. Así es. Y ella le dice, Señor, acuérdate de mí. Porque ella sabía que el Señor se iba a acordar de ella. Un día, una hora exacta, el Señor se iba a acordar de ella. Así es. Dios nos deja pasar todo por alto. Así es. Hay un día y una hora, como yo lo dije anterior, el tiempo de Dios y el tiempo de nosotros es diferente. Hay un día y una hora que Dios se va a acordar de ti. Que Dios se va a acordar de lo que tú le pediste. Así es. Que Dios va a ver tu tristeza y Dios va a decir, hasta aquí llega esa tristeza. Dios. Hasta aquí llega ese problema. Hasta aquí llega. Es todo. Todo tiene un límite. Sí. Esta pandemia tiene un día. Esto no va a seguir para siempre. Nuestras iglesias están cerradas. ¿Cómo dice que será el 29 de junio? 26. 26. No importa el día que sea, pero ese día va a llegar. Así es. Porque todo tiene su tiempo. Y Dios siempre está del lado de sus hijos. Dios no nos abandona. Dios está con nosotros. El 12 dice. Perdón, pastor. Voy a seguir un poquito más. Ella le dice, si tú me concedes eso, yo te voy a dar a mi hijo. Hermano, no es fácil. Es decir, esta mujer venía con esa tristeza porque la otra esposa, Penina, siempre se burlaba de ella. Así es. Porque ella no podía darle un hijo a su esposo. ¿Qué mujer no quiere darle un hijo a su esposo? Ah. Y en aquel entonces, la mujer que no tenía hijos se consideraba una mujer, era una maldición. Así es. Entonces, para ella, ella sentía, ella hubiese hecho lo que fuera para que Dios le concediera ser madre. Y ella dijo, Señor, si tú me das a ese niño, yo te lo voy a entregar a ti. Jesus. Jamás le voy a cortar el pelo. Jamás tomará bebida. Ella lo tomó muy en serio. Lo queremos. Porque ella dijo, aunque me dé a mi hijo, sé que es mi hijo, pero se lo devuelvo al Señor. Señor, si tú tienes un hijo que tiene promesas para el Señor, yo te recomiendo que ese niño tú lo lleves a la iglesia, que ese niño tú lo dirijas, que ese niño no sea parte del camino del Señor, porque tiene una promesa que tú le hiciste. Así que yo te recomiendo que tú sigas esa promesa al pie de la letra para que le vaya bien. Ahora sí, pastor. Ana oró al Señor durante largo rato. Elí observaba los labios de Ana mientras ella oraba. Qué lindo que dice que ella estuvo orando un largo rato. Guau. Y eso es muy lindo. Pero Elí hizo algo. Ustedes se han dado cuenta que en las iglesias siempre hay gente que cuando uno está llorando y uno está orando y uno está clamándole al Señor, hay gente que se acerca a uno. No para ayudarte a orar por el problema, sino se acercan para oír cuál es tu problema. Esos son los averiguados. Los presentados. ¿Cómo le dicen los zapurinos? Los zapuringos. Ok. Los que quieren saber, ten mucho cuidado. Cuando tú estés orando y tú le estés clamando al Señor, hazlo en voz baja. Y si te dicen, hermana, ¿cuál es su problema? No, ayúdame a orar, pero no me pregunte cuál es el problema. Dios es el único que tiene que saber el problema. Así es. En las iglesias hay mucha gente metiche, mucha gente bochinchera. De ahí es que salen los problemas, los chismes. Después le dicen al hermanito, la hermana, el marido la dejó. En vez de ayudarte a orar, no, no te ayudan a orar, te hunden más. Así es. Así que ten cuidado con el que se te acerca al lado para orar contigo. Ten mucho cuidado. Los Elí. Hay gente que está en la iglesia mirándole, leyéndole los labios a uno. Así es. Para llevar la vida ajena. Hay que tener cuidado con eso. Así es. El Señor no te manda a ti a estar oyendo oraciones ajenas. Te llama a que tú ores y ayudes a orar por los problemas de otras personas. Así es. No que te acerques al lado con doble intención, como hace mucha gente. Para que después se armen los bochinches. Por eso es que en la iglesia hay tantos problemas entre nosotros mismos. Porque la gente está más preocupada con el problema de la hermanita que lo que está pasando en el culto. Coge, coge. Y lo que están orando. Así es. Porque la gente es lo que quiere estar llevando vida. ¿No te conformas con llevar la tuya? Creo que es suficiente. Bueno, mi sermón hoy está fuerte, pero así es. Así es, predica. Así que cuando tú estés orando, calladito, que solamente el Señor es el único que tiene que oír tu oración. Así es. Y si tú necesitas oración, ve donde tus pastores. Dile que te ayuden a orar. Ten cuidado a quien tú le pides la oración. Ten mucho cuidado, porque no todo el que se acerca va con buena intención. Y da pena decirlo que en las iglesias es así. Pero hay gente así. Así es. Te recomiendo que cuando tú estés orando, calladita, y que te mantengas en comunión con Dios, tú y el Señor nada más. Verso 13. Él lloraba de corazón, aunque sus labios se movían, no pronunciaba las palabras en voz alta. Así que Eli pensó que Ana estaba borracha. Ay, ay, ay. Qué lindo. ¿Qué dice el Señor? Que ella qué? Que ella estaba orándole de corazón. Wow. Hay oraciones que la gente la hace, que son muy bonitas. Pero en realidad, a Dios no le importa que tú hagas una oración hermosa. A Dios le importa que tu oración sea sincera. Jesus. Que lo que tú le pidas salga de aquí, del corazón. Que cuando tú tienes un dolor en el alma, cuando tú dices, me duele el alma, me duele el corazón. Esa es la oración que Dios quiere que tú le des. Así es. No una oración que te den el micrófono y que tú seas el show de la iglesia. No, es una oración que sea, que salga de tu alma para el Señor. Esa es la oración que Dios escucha. Así es. Una oración que toque al Señor, que mueva al Señor, que tú llames la atención del Señor. Eso es lo que el Señor está buscando. Una oración pura. Eso es lo que el Señor está buscando. No una oración muy bonita. No una oración que diga, wow, qué lindo oró la hermana. Sino que sea de corazón. Porque el Señor conoce los corazones. Dios conoce tu corazón. Que tú llames la atención del Señor cuando tú estés orando. Que el Señor diga, oh, ahí está mi sierva María orando. Ahí está Sonia orando. Mira la hermana Carmen, está orando. Su corazón me lo está entregando a mí con su necesidad. Ahora, eso es lo que nosotros necesitamos. Orarle al Señor de corazón. Una oración sincera, no hipócrita. Oh, Jesus. Deja de ser hipócrita. Los tiempos están malos. La hipocresía tiene que parar. Así es. Tienes que estar con Dios y dejar de jugar a ser evangélico. Wow. Órale al Señor. Mira, no tiene que ser. Dios conoce tu alma. Dios sabe cuando tú le eres sincero. No trates de impresionar al que está al lado tuyo. No trates de impresionar al pastor. No tienes que hacerlo. Tú tienes que impresionar a Dios. Que sea Dios el que te esté contestando a ti. Eso es lo importante. Ella lo hacía sin mencionar palabras. Ella estaba. La gente a veces te juzga sin saber lo que te está pasando. Así es. Si imaginan ellos mismos se hacen una telenovela como diría la gente del mundo. Jesus. Porque ella estaba ahí tirada en el. Me imagino tirada en el santuario. Derramando su alma. Solo movía sus labios porque ella le estaba hablando al Señor. Pero Eli quería saber cuál. Que si estaba borracha. Ay, ay, ay. Inmediatamente él asumió que ella estaba totalmente alcoholizada. Le dijo, acávate tu vino y vete ya. No juzgue. Tú no sabes lo que está pasando a cada persona. Dios no te llamó a juzgar. El único que juzga es el Señor. Jesus. Porque tú vas a meter, como diríamos en la República Dominicana, vas a meter la pata donde no te conviene. Así es. No te juzgando. Tú no sabes la vida de nadie. Tú no sabes el problema de nadie. Que no todo el que va a la iglesia dice lo que le está pasando. A ti no te. Tú no eres un detective para estar averiguando. Así es. Y para tú estar diciendo. Oh, lo que pasa es que la hermana le pasa tal cosa. Y tú que sabes. Así es. Él rápidamente asumió que ella estaba borracha. Y le dijo, vete a la casa ya. Estás aquí faltándole el respeto al Señor. Ebria. Cuando ella lo que estaba era triste. Ella tenía un corazón dolido. Ella estaba desesperada. Ella se sentía menos que la otra esposa. Se sentía humillada. Porque Penina se la pasaba molestándola. Lo peor del mundo es que alguien te esté haciendo burla todo el tiempo. Y que alguien que viva contigo en tu propia casa es peor. Un bullying. Un bullying. Es un bullying constante. Así es. Ella no aguantaba más. Ella dijo, Señor, tú tienes que parar. Tú tienes que parar esto. Yo te prometo. Si tú me das ese hijo. Yo te lo voy a dar a ti. Va a estar en el templo. Nunca le voy a cortar su cabello. Yo te lo voy a entregar. Nunca va a tomar. Así es. Porque ella tenía esa necesidad. Ella quería ser madre. Ella quería experimentar lo que es ser madre. Ella quería también hacer a su esposo feliz. Sí, mamá. Porque ella se sentía que traía maldición a la familia. Porque ella no podía darle hijo a su esposo. Entonces ese día ella dijo, yo no aguanto más. Hay un día que tú dices, ya no aguanto más. Pero cuando tú tengas ese día que ya tú no aguantas más. Ese es el día que tú te vas solita. Te retiras donde tú te sientas en paz. Cierra tu puerta. Le dice, nadie me moleste. Y tú te vas y ora al Señor. Así es. Con un corazón puro. Con un corazón limpio. Y dile al Señor, Padre, ya yo no puedo más. Yo no puedo más con esto. Yo te lo entrego a ti porque ya yo no le veo la solución. Yo te lo voy a dar a ti, Señor, porque ya mi alma ya no puede más. Estoy amargada. Estoy triste hasta el alma. Solamente tú me puedes dar la fortaleza. Y eso fue lo que Ana hizo en ese momento de desesperación. Qué pastor. Y le dijo, has tomado demasiado. Es hora de guardar el vino. Catorce. Ok, catorce. Ok. Él asumió que ella estaba ebria. Le dijo, deja de tomar. Guarda ese vino y vete ya. Vas a seguir así. ¿Ah? Vas a seguir borracha aquí. Sin siquiera darle la oportunidad de que ella le dijera lo que le estaba pasando a ella. Ay, ay, ay. ¿Ah? Porque ella fue al templo. Porque ella fue a ese lugar. Porque ella estaba en esa forma que ella estaba. Ella ni siquiera acabó su cena tranquila con su familia. Ella se retiró calladita al templo a orarla, Señor. Porque ella tenía esa necesidad de acercarse a su creador. Qué pastor el otro, el 15. El 15 dice, Ana contestó, Señor, no he tomado vino ni cerveza. Estoy muy afligida y le estaba contando mis problemas al Señor. Qué lindo. Que ella lo reprendió. Ella le dijo, yo no estoy borracha. Yo no he tomado nada. Simplemente tú me ves así porque yo le estoy dando. Le estoy hablando a mi Señor. Le estoy diciendo cuál es mi problema. Estoy afligida por años. Eso era casi todos los años cuando yo iba. Penina siempre se la pasaba molestándola. Así es. Y ella no, ella no, ella estaba desesperada. Wow. Ella estaba tan desesperada, estaba tan angustiada. Hermano, yo sé que algunos de ustedes alguna vez han orado así. Que no le sale una palabra de su boca, solo llanto. Cuando tú lloras y lloras y lloras y el Señor te está tratando en ese momento. Y tú sientes que Dios te está hablando en el Espíritu. Y tú recibes del Señor esa paz. Y tú recibes esa respuesta. Pero hay que pelearla. Aunque sea tu última fuerza. Quizás ella ya no tenía fuerzas. Por eso se miraba débil. Se miraba como que estaba borracha. Pero no estaba borracha. Ella estaba en el Espíritu con el Señor. Ella le estaba rogando al Señor. Mira, este es mi problema, Padre. Le dijo, Eli, yo no estoy borracha. ¿Por qué tú me juzgas sin tú saber lo que me pasa? Como le dije anteriormente, no estés juzgando sin tú saber los problemas de nadie. Ata tu boca para que no peques. Así es. Ten cuidado con lo que dices. Porque cada palabra que salga de tu boca, tú le vas a dar cuenta al Señor. Así es. Así que no hable de los demás. Mantén tu boca callada. Y ora por la persona. Cuando Dios te revele algo de alguien. No es para que tú vayas y se lo cuente al hermano. Sino para que tú ores por esa persona. Es tu obligación de orar por ello. No es para criticar. Sino para ayudar. En lo que Dios te diga, voy a orar por esa persona. Diez minutos que tú cojas para llamar a alguien. O mandarle un correo electrónico a alguien. Y un chisme de una hermana. Coge esos diez minutos y ora por esa persona. Así es. Y tú vas a ver que ella va a ser bendecida. Y tú vas a ser más bendecido. Porque estás haciendo lo que el Señor haría. El Señor jamás juzgaría. Sino el Señor ayuda a levantar. No a pisar a los hermanos. Así es. Verso dieciséis. No piense que soy una mujer mala. He estado orando todo este tiempo. Porque estoy muy triste por tantos problemas. Wow. Qué lindo que dice ella. Que ella le dice. Yo no soy una persona. Yo no soy una mujer de mala vida. Así es. Yo no soy una mujer de la calle. Cuidado con lo que dice Celín. No soy una mujer vagamunda. Simplemente soy una mujer con un problema. Un problema de años. Un problema que me trae tristeza y dolor a mi alma. Así es. No me vayas a juzgar. Yo no soy como las demás. Yo soy diferente. Simplemente tengo una necesidad. Así es. ¿Y a dónde voy a ir? A mi casa no voy a ir. Voy a venir al santuario. Voy a venir a la iglesia. Voy a venir al templo. Ahí es que tienes que ir cuando tú tengas problemas. No me juzgues. Yo soy una mujer buena. No soy una mujer mala. Wow. No soy una prostituta. No soy una mujer malcriada. No soy una mujer de la calle. Soy una mujer buena. Así es. Eso le dijo ella. No me estés juzgando. Tú no me conoces. Wow. Soy una mujer buena. ¿Por qué me has juzgado mal? Me has dicho borracha. Wow. No quiero que tú pienses eso de mí. Así es. Hay veces que uno mira a una persona en la calle. Y yo sé que eso le ha pasado a ustedes porque a veces a uno le pasa también. Y uno mira a la persona y sin uno ver a la persona ya tú la estás juzgando. Así es. Hay gente que ha dicho, a mí me ha dicho gente, oh, a mí no me cae bien esa persona. Así es. Y yo le digo, ¿por qué no te cae bien? ¿La conoces? No. Simplemente no me gusta. Y yo le digo, ¿por qué? ¿Por qué tú estás juzgando? Porque si no te ha hecho nada, no la conoces, ¿por qué tú dices que no te cae bien? Ah. ¿Qué te ha hecho esa persona? No estés juzgando sin tú saber quién es la persona. Así es. Tienes que tratarla para después uno sacar su propia conclusión. Pero no decir, esa persona es mala o es buena, porque tú tienes que tratar la persona. Quizás esa persona que tú dices me cae mal, esa es la persona más amable y más amada delante de los ojos del Señor. Así es. Así que ten mucho cuidado cuando tú juzgues a alguien. Y cuando tú pienses que la persona es mala, ten cuidado. Porque solo Dios sabe quién es esa persona delante de los ojos de Dios. Eso es así. Santo. Diecisiete. Eli contestó, ve en paz que el Dios de Israel te dé lo que le pediste. Qué lindo. Él pudo entender, pastor, que esta mujer estaba derramando su vida delante de Dios. Y él vio la necesidad de ella después de haberla juzgado y todo. Y él dijo, wow, esta mujer en realidad estaba orándole al Señor. Y él dijo, vete en paz. Yo creo, creo, no lo dice la Biblia, que quizás después que Ana se fue en el santuario, yo creo que él siguió orando por Ana. Para ayudarla a esa necesidad que ella tenía. Él le dice, qué lindo que tú vayas a la iglesia y que tú estés en la iglesia y que el pastor esté hablando contigo. Y Dios usa al pastor para darte una palabra y te dice, Fernando, vete en paz. Qué lindo. María, vete en paz que Dios te concede esa petición. Él entendió que Dios había escuchado la petición de Ana en ese momento. Él vio que Ana estaba orándole y que estaba con un corazón puro. Porque uno sabe cuando una gente está orándole al Señor con sinceridad. Uno sabe cuando una persona llega con una necesidad. Y él le dijo, el Señor te conceda la petición. Qué lindo saber es que Dios te concede tus peticiones. Que Dios no se olvida de ti. Que en medio de todo esto que está pasando, Dios no se ha olvidado de ti. Dios te cuida cada día para que no te enfermes. Y si te enfermaste, pasaste la enfermedad y ni cuenta te diste porque Dios te cuidó. Porque tú le dices, Señor, guárdame, guárdame mi familia. Ya Dios te contestó esa petición. Porque hasta ahora tú estás vivo y estás en salud y estás en paz. Que nadie te robe la paz que Dios te ha dado. Eso es así. Esa paz, a ti te toca mantener esa paz que Dios te ha dado a ti. Vete en paz, le dice él, y que Dios conceda tu petición. Qué seguridad más linda. Pero me gusta más lo que dice el próximo texto, pastor. Ana dijo, espero que usted tenga un buen concepto de mí. Luego Ana se fue, comió algo y empezó a sentirse mejor. Qué lindo, que Ana le dijo, qué bueno que ella vio que yo no estaba borracha. Qué precioso. Pero lo que más me gusta es que ella entendió que el Señor escuchó su oración. Así es. Porque ella llegó afligida. Ella estaba cenando y se levantó. Creo que ni cenó bien. Y se fue calladita a orar al templo. Pero qué bonito, cuando ella entendió que Dios escuchó su petición, que Elí vio que ella no estaba borracha. Ella se sintió mejor. Y lo más lindo de todo eso, ella fue y comió. Así es. Porque cuando tú estás mal, no necesariamente que tú estés enfermo, pero cuando tú estás desanimado, que tú te sientes triste, que tú te sientes atribulado. Y yo sé que muchos de ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Lo primero que se le va a uno, ¿qué es? Apetito. Tú no comes. Así es. Porque la aflicción no te deja, porque te da una molestia en tu estómago. Tú no puedes comer. Pero ella entendió y ella tuvo la paz. Ella se agarró de la paz. Ella sabía que Dios estaba en control de todo eso. Ella comió. Fue, se limpió su cara y comió. Y fue y se fue en paz. Porque ella entendió que Dios había escuchado su clamor. Así es. En paz, en paz se fue y comió. Verso 19 dice, temprano en la mañana siguiente, la familia del Cana se levantó, adoraron al Señor y luego regresaron a su pueblo. El Cana tuvo intimidad con su esposa Ana y el Señor se acordó de Ana. Qué lindo es que dice que de temprano ellos se levantaron e hicieron que fueron a adorar al Señor. Así es. Hermano, en este tiempo de cuarentena que estamos en las casas, Dios te ha dado tiempo para que tú adores al Señor con tu familia. Para que tú estés estudiando la Biblia con tu familia. Así es. Qué bonito es que ellos sabían la necesidad de levantarse temprano en familia y buscar al Señor antes de ellos irse. Así es. Ellos fueron aquí a adorar. No importa que ahorita estemos en la casa. Tú puedes seguir adorando al Señor. Que tu adoración no pare. Así tú estés. Yo estoy cocinando, estoy adorando. Estoy limpiando, estoy adorando. Estoy lavando la ropa, estoy adorando. A mí me toca hacer todo eso. Pero cuando están comiendo los muchachos, ahí comenzamos a adorar en la mañana, en el desayuno. Gracias, Señor, porque nos diste vida. Gracias, Señor, por estos alimentos. Gracias, Padre Santo. Este tiempo que Dios te ha dado en familia. Tú tenías años de no tener tanto tiempo con toda tu familia. Eso es así. Y Dios te lo ha dado y no has hecho nada. No has aprovechado el tiempo. Este es el tiempo de tú aprovechar lo que estás haciendo. Aprovechar a adorar al Señor en familia. Aunque sea en la mañana, levántate. Saca a esos muchachos de la cama, aunque vuelvan y se acuesten de nuevo. Y hazle un culto de adoración. Así es. El Señor quiere que tú le adores. El Señor ha permitido toda esta cuarentena y todo esto que está pasando para que la familia se una. Y para que la familia en familia le adore. Porque no se pueden ir a la playa los muchachos. No se pueden ir a los moles. No se pueden ir a ningún lado. Están con uno. Entonces ese tiempo tienen que aprovecharlo para adorar. Eso es así. Y qué bonito que dice. Que Dios se acordó de ella. Cuando ella tuvo intimidad con su esposo. ¿Qué hizo Dios? Dios se acuerda de ti. Dios se acuerda de tu petición. A Dios no se le ha olvidado. Si Dios no te ha cumplido es porque no es el tiempo. O porque quizás no te conviene. Pero Dios nunca se olvida de lo que te promete. Si Dios te lo prometió, Dios te lo va a cumplir. Dios jamás se va a olvidar de lo que te ha prometido. Recibo esa palabra. Así que si Dios te prometió, va a pasar. Ella no pensó que iba a pasar tan rápido. Pero Dios le concedió la petición. Así es. Se allegó su esposo a ella y quedó embarazada. Y Dios le dio ese hijo. Ese hijo que ella se lo iba a entregar al Señor después. Así yo te digo en esta noche. Hermano, hermana, Dios se acuerda de ti. Sé paciente. No es en el tiempo tuyo. Va a llegar. Va a llegar. Sigue le clamando a Dios. No importa el tiempo que pase. Tú tienes que seguirle pidiendo al Señor. Cuando te levantes y estés triste. Cuando te sientas desanimado. Tú tienes que creerle a Dios. Así es. No, no mire noticias. Yo ni veo noticias. Aquí la noticia la ve el pastor un segundo nada más. Para ver los que han fallecido y todo. Porque si uno se pone a ver la televisión. Lo que está pasando en el mundo entero. Usted se desanima. Y yo por qué tengo que creerle a la noticia. Si todo está en la Biblia. Si el Señor está hablando. Si a diario hay miles y miles de pastores. Y de gente hablándonos. Así es. A través de las redes sociales. ¿Qué más tú necesitas saber? ¿A quién tú le confías? ¿Al gobernador de tu estado? ¿Al presidente de tu país? ¿O tú le confías al que tú le creíste? Porque yo le confío a Dios. Mi vida, mis tiempos, mi casa, mis hijos. Todo está en las manos del Señor. Yo le creo a Él. Él se acuerda de nosotros. Dios no nos ha dejado. Si Dios hasta aquí no tiene. Porque la bendición de Dios viene de camino. Solamente espera. Cree en Él. Amale a Él. Séle fiel. Porque Dios no se ha olvidado de ti. Pastor, una oración para los hermanos. Padre, te adoramos en esta noche. Gracias, Padre Santo. Tú eres un Dios sublime y maravilloso. Bendito seas tú, mi Dios. Tú eres un Dios de poder. Y adoramos, Santo Dios. Señor, hemos escuchado tu palabra. Gracias, Señor, amado. Hemos visto el testimonio de una mujer que se atrevió a ir al altar a clamar. Gracias, Padre Santo. Y a pedir por su situación. Hoy estamos aquí, Señor, clamando, creyendo esa palabra para que tú ministres a cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad. Escucha el clamor de cada mujer en esta noche. Escucha el clamor de cada caballero. Escucha el clamor lastimero de aquel o de aquella que abre su alma y dejan caer su corazón delante de ti. Oremos, Señor, con un corazón sincero, Señor. Oh, Dios, ayúdanos a aclamar en esta noche. Seas tú, buen Dios, buen Rey, escuchando. Y ayúdanos a entender que tú eres el Dios que te acuerdas de nosotros. Tú te acuerdas de tus hijos, Señor, amado. Tú no llegas a tiempo. Susurra nuestro nombre. Tú llegas a tiempo, mi Dios, en todo momento. Háblanos en la quietud de la noche. Que seas tú, buen Dios. Queremos escucharte a ti. Oh, Padre eterno. Llamándonos por los nombres. Seas tú, Señor Jesús. Que tú nos tengas en tu memoria. Oh, Padre eterno, sí, Señor. Tu palabra dice. Que llamemos tu atención, Padre. Que nuestras vidas y nuestros nombres están esculpidos. Oh, Santo. En las palmas de tu mano. Bendito Rey. Solo mira tus manos. Ay, Padre Santo. Solo mira las palmas de tus manos. Dios eterno. Acuérdate de tus manos. Y ahí nos vas a ver a nosotros esculpidos. Sí, Señor Jesús. Tu palabra dice. Que tú nos llevas en tu hombro. Santo Dios. Como un tatuaje. Por eso te decimos, mira. Mira tu brazo. Oh, Padre. Y míranos como esa señal. Como ese sello. Y acuérdate de nosotros. Acuérdate de los que sufren. Acuérdate de los que lloran. Acuérdate de los que están en los hospitales. Santo, glorificándote, mi Dios. Acuérdate de aquellos que han perdido un familiar. Oh, Señor Jesús. Dale paz. Jehová, tú te acuérdate de nosotros. Sí, Señor amado, Padre eterno. Ayúdanos, Señor, a entenderlo en esta noche. Gracias, bendito Dios. Te damos toda gloria y te damos toda gloria, mi Dios. Gracias por el que te acuerdas de nosotros. Estamos confiados y en paz. Lo hiciste con Ana. Lo haces con nosotros también. Así que te damos toda gloria y todo poder. Sigue siendo el mismo Dios. Porque todavía tú sigues siendo ese Dios que respondes al clamor de tu pueblo. Santo Rey, lo pedimos en Jesús. Lo pedimos en Jesús, mi Dios. Amén y amén. Oramos, Padre. Y vamos a terminar con este himno. Amén. Y no sé si usted ha sentido algún día que como que Dios se olvida de ti. La pastora Angélica te dijo hoy que Dios se acuerda de ti. Y eso es suficiente para darte paz. Miles de bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias por estar ahí. Un tropeado en el sol. Pensé que caería. Mas nunca me has fallado, Dios. Escucha, Dios nunca te ha fallado. Dios. Yo te amo, Abba Padre, mi Rey. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Te adoro, Jesús. Te adoro, Jesús. Oh, te adoramos, mi Dios. Te amamos, Rey. La noche acabará, tu palabra se cumplirá, mi corazón te alabará. Oh, Cristo, te amamos, mi Dios. Cristo, mi salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. Mi corazón te alabará. Te adoramos, Rey. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Gracias, Señor, porque tú siempre has sido fiel, Señor. En medio de tanta prueba, mi Dios amado, pero tú ahí estás, Padre Santo. Tú nos llevas agarrado de tu mano derecha, mi Dios. Tú eres el que tiene cuidado de cada uno de nosotros, Señor amado. Tú eres el que no nos ha abandonado, mi Dios. Dios, gracias, Padre Santo, por tu protección, mi Dios. Te adoramos, Jesús. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Te bendecimos. Yo creo en ti. Y te deseamos en esta noche. Sé que lo harás otra vez. Mucha bendición de Dios. Así que nos despedimos. Somos los pastores. Yo creo en ti. René y Angélica Silva. Sé que lo harás otra vez. Dios se acuerda de ti. Dios lo vuelve a hacer. Su poder está en tu vida. Y lo mejor para ti está a punto de empezar. Buenas noches. Que el Eterno los acompañe. Recibe tu milagro. Vete a comer y por favor no tienes que estar más triste. Dios ha escuchado tu clamor. Mantén tu paz. Amén. 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 Gracias.